Calanda bajará la cuota de la escuela infantil a partir del próximo mes de enero. Esta medida, anunciada en el Pleno celebrado el viernes, será posible gracias a la financiación que recibe por parte de la Comarca y de la Diputación, que este año es algo superior al anterior. En 2012 el consistorio calandino recibió 40.000 euros y en este año recibirá 59.000, lo que permitirá estudiar una rebaja de cara al 2014. Pues como mínimo puedo adelantar que una rebaja de 20 euros, ahora pagan 85, pues como mínimo una rebaja de 20 euros podremos hacer para que a ver si, porque ha habido bajas también con la subida, lógicamente ha habido bajas de niños y esperamos que para el año que viene podamos equilibrar esa situación, aunque ya digo, me parece muy lamentable que a estas alturas no sepamos de cuánto dinero vamos a poder disponer para el ejercicio que viene. Además también se habló de la delicada situación de la Fundación Calanda y del CBC que sigue sin recibir la financiación necesaria para desarrollar su actividad. El portavoz popular, Alberto Herrero, hacía la siguiente propuesta. Pues yo lo que insto pues al equipo de gobierno en este caso, pues a la firma de un nuevo convenio y a empezar a trabajar pues en el programa del CBC. En el 2008 no se recibió partida del gobierno de Aragón, pues bueno, 11 años no se recibió por los motivos que fueran, ya no entró que era el Partido Socialista el que estaba gobernando en el gobierno de Aragón, pero bueno, si no se ha recibido dinero hay que luchar por volver a recibir esa cantidad de dinero. El Pleno también dio el visto bueno a la ayuda de 2.000 euros que la comarca dará al consistorio para financiar los actos con motivo del 30 aniversario de Buñuel y otros 500 para pagar los actos de presentación, en este caso, de las Jornadas Nacionales. Creo que este año hemos dado un testimonio del apoyo de la comarca a algunos acontecimientos que se van a producir durante el año 2014 en esta villa. Y nuestro compromiso desde la comarca y desde nuestro grupo Partido Aragón, tanto en el Ayuntamiento como allí, de trabajar y de aportar económicamente todo lo que podamos. ¿Portos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado el segundo punto del orden del día.